Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Este video va más que nada dirigido a los suscriptores del canal. Les cuento que estoy haciendo un sorteo de un cupón de descuento para una GoPro Hero 7 Black. Solamente para esa cámara. ¿Por qué? Les cuento. Tuve un problema con la aplicación del teléfono de GoPro. Me puse en contacto con la gente de GoPro. Y al final de la charla, yo más que nada los había contactado para comentarles del problema este. Que para mí no era una molestia, sino que simplemente quería hacerles saber que la aplicación tenía un problema. Porque al fin y al cabo pude seguir grabando sin ningún problema. Es decir, se veía mal en la pantalla del teléfono lo que yo estaba viendo a través de la cámara. Pero en el video final grabado con la cámara, que es una GoPro Hero 5, la que tiene mi hermano, que es la que yo uso. El video se grababa bien, no había ningún problema. Entonces yo simplemente les quería avisar y hacerles saber que había un problema con la aplicación. Bueno, en fin. Al terminar la charla, me dice la flaca que me atendió. Te voy a dar un cupón de descuento por ser un... ¿Cómo es que te llaman? Usuario leal, una cosa por el estilo. Entonces dije, bueno, genial, dame el descuento. Pero yo pensaba, ¿qué voy a hacer con esto si no lo voy a usar? Yo no tengo pensado comprar una cámara GoPro nueva porque ya tengo una. Entonces dije, estaría bueno sortearlo entre la gente que viene siguiendo el canal desde el principio o desde hace tal vez una semana, no sé, desde cuando sea. Pero que es suscriptora en el canal. Así que por eso decía hace un ratito que este video va más que nada dirigido a ustedes. Así que les comento cómo tienen que hacer si quieren participar del sorteo. Que de nuevo, repito, es un descuento del 15% para una cámara GoPro que solamente funciona en la página de GoPro.com. Entonces pueden venir a esta página, leandroperes.com.ar-sorteo. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Y bueno, acá explico un poquito cómo son los pasos, pero los vamos a revisar. Tienen que seguirme en Instagram. En mi cuenta es esta, hacen clic ahí, me ponen seguir. Después tienen que etiquetar a un amigo. Es decir, pongan un comentario y simplemente etiqueten a algún amigo que le guste la fotografía del timelapse. En esta publicación, les voy a dejar acá el link para que hagan clic ahí y luego ingresen a esa publicación en mi cuenta de Instagram. Y ahí ponen el comentario. Y después se tienen que suscribir a mi lista de correo, acá, donde dice email y luego Instagram. Ponen su email, su cuenta de Instagram y con esos tres pasos ya estarían participando. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Este cupón que me dieron caduca en muy poquitos días. No dura para siempre. Entonces, por eso voy a hacer este sorteo durante cinco días. O sea, que tienen cinco días para participar. Pasados los cinco días, se acaba el sorteo. Lamentablemente no lo puedes tirar más porque el cupón caduca dentro de poco tiempo. Ya no depende de mí. Así que apenas vean esto, si realmente les interesa el 15% de descuento, aprovechen, ingresen a la página, pongan sus datos. Y en cinco días se van a enterar si ganaron o no. Bueno, ¿cómo voy a elegir los ganadores? Lo indico acá. Voy a usar esta página, random.org. Simplemente voy a ingresar un número que es un número que va a quedar asignado para ustedes. Según los datos que ingresen ahí, se genera automáticamente ese número. No se da en drama. Y voy a usar esos números y voy a poner ahí en la página esa y va a salir el ganador. Mi idea es hacer un directo cuando haga la elección del ganador. Así que sigan el canal porque dentro de cinco días voy a estar haciendo el directo para que vean que realmente esto... Bueno, lo estoy dando de verdad al cupón, ¿no? De hecho, les voy a mostrar ahora. Voy a venir a la página de GoPro. Pero recuerden, esto solamente funciona con la Hero 7 Black. Voy a poner acá el cupón que lo voy a tapar. Si pongo aplicar, fíjense que me dice que ahí cargo el cupón y me toma el descuento. Pero este es el cupón que les voy a estar entregando. Le voy a estar entregando a una sola persona porque tengo uno solo. Bueno, ¿quiénes pueden participar? Solamente residentes de Argentina, lamentablemente, porque ya probé e intenté conectarme desde otro lugar. Haciéndole creer a la página que estaba en España, en Brasil, en diferentes lugares. En ningún otro lado, desde ningún otro lado en realidad, funciona el cupón. Solamente desde Argentina. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes si no están en Argentina? Pueden usar un VPN y de esa forma hacerle creer a la página que están dentro de Argentina. ¿Qué VPN funciona con Argentina? La verdad que no sé. Si encuentro alguna información confiable y puedo... El tema es, ¿cómo hago para probar? Esa es la cuestión. ¿Cómo hago para probar, estando dentro de Argentina, un VPN que funcione dentro de Argentina? No sé si me hago entender. O sea, probar que estoy en otro país es más fácil porque yo ya estoy en Argentina. Hacer a la inversa no es tan fácil. Entonces, si ustedes pueden hacer uso de un VPN y hacerle creer a la página que están dentro de Argentina, listo, van a poder usar el cupón sin ningún problema. Si no, lamentablemente, se van a quedar afuera del sorteo. Esto tampoco ya no depende de mí. El cupón que me dieron, no me aseguré antes de hacer este video de que funcionara en todos lados y me di con que no, que solamente funciona en Argentina. Así que, lamentablemente, es solamente para residentes de Argentina. A menos que puedan usar un VPN y hacerle creer a la página de GoPro que están dentro de este país. Así que, muchísimas gracias a todos los seguidores. Estén atentos al canal porque a los mil suscriptores faltan muy poquitos. Voy a hacer otro sorteo que, de hecho, ya tenía pensado hacer ese sorteo hace mucho tiempo. Cuando íbamos por 800 suscriptores, se me ocurrió hacer a los mil. Y, bueno, recibí este cupón y dije, no quiero que se desperdicie. Así que voy a hacerlo, voy a sortearlo. Pero, de todas maneras, para quienes no puedan participar o no tengan intenciones de comprarse una cámara GoPro, estén atentos porque a los mil suscriptores voy a hacer otro sorteo con tres premios distintos. Y ahí, bueno, ya pueden participar gente de todo el mundo. Así que, estén atentos al canal. Muchísimas gracias a todos y les deseo la mejor de la suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!